En este crucero he tenido la oportunidad de ver primero Miami porque aterricé ahí y desde ahí salí al crucero. Después fuimos a Key West y me encantaron la verdad sus calles y tuve la oportunidad también de ir a una playa y tomar un poquito el sol. Luego fuimos a Cozumel, cogimos un taxi, disfrutamos de la ruta del tequila, además hicimos snorkel y bueno, por último ahora estamos disfrutando todo el día dentro del crucero y de las diferentes actividades que ofrecen dentro de él. Los viajes en crucero tienen un gran valor para mí a nivel familiar porque realmente lo que estás es dentro del barco y aunque quieras o no quieras si vienes con los hijos, se pueden marchar por el barco y luego llegar y estás muy cómodo, eso por un lado. Por otro lado es que hay tantas personas con las que hablas durante el crucero que no solamente amplías el horizonte, no es un viaje solo al exterior, es un viaje al interior porque te nutres mucho. Los cruceros es un sueño, sinceramente, real, es un sueño real. Yo siempre había tenido muchas ganas, la verdad, de ir en crucero, siempre había querido hacer uno por el Mediterráneo, además, justamente como ha sido este y no me esperaba que fuese algo tan espectacular, la verdad es que ha sido muy completa la experiencia, muy, muy completo, yo no sabía que eso podía hacer tantísimas cosas en el barco, de hecho he bajado en una ciudad, he bajado en una ciudad porque he preferido muchísimo el disfrutar del crucero. La membresía de Incruces es genial porque me permite ahorrar todos los meses, incluso duplicar el valor económico para poder viajar al menos dos o tres veces al año y no tener que pagar un viaje de golpe como haríamos fuera de la membresía, que normalmente suele ser un desembolso importante, aquí vas poniendo todos los meses un poquito y con esa misma cantidad no solo te haces un viaje, sino que puedes hacer dos o tres al año. Lo que he aprendido con esta experiencia es que puedes de verdad venir a conocer el mundo entre 5 y 10 años con una compañía excepcional, que tiene detrás unas personas excepcionales, que tiene un equipo corporativo detrás increíble, que están pendientes de ti, que te ponen todo en bandeja para que puedas de verdad cumplir el sueño que tiene muchísima gente y que por falta de tiempo o de dinero no se puede hacer. Y lo que voy a hacer nada más bajar de aquí es poder transmitir mi experiencia porque hay dos cosas, como bien he dicho hace un ratito, que la gente busca, que es tiempo y dinero y con esta compañía puedes conseguir estas dos cosas. Puedes conseguir el dinero para poder irte a cualquier parte del mundo que puedas acceder en crucero y el tiempo para poder disfrutar de verdad de dos o tres veces de vacaciones al año que muy poca gente puede hacerlo en esta vida. Mi experiencia hasta ahora en este crucero ha sido magnífica, espectacular, ha sido algo inolvidable. Creo que es una experiencia que querría repetir mil veces. Lo que más me ha gustado es poder conocer tantas ciudades a la vez, el poder compartir con tantas personas maravillosas, el poder crear equipo con otras personas de Valencia, de España, que no conocía y poder seguirlo haciendo prontamente. Pues la verdad que en mi caso estaba esperando el poder vivir esto, puesto que no había viajado en ningún crucero y a partir de ahora, en cuanto vuelva, voy a intentar compartir esto con el mayor número de personas posible porque creo que es algo que todo el mundo tiene que por lo menos vivir una vez en su vida y disfrutar. Todos los que viajamos, cuando viajamos estamos encontrando con culturas, podemos aprender muchísimo de relacionarnos, mucho crecimiento y eso realmente nos abre la mente y nos ayuda a tener una mente mucho más global. Y eso es algo que te cambia a ti y que te ayuda a que tú también puedas cambiar a los demás. Entonces incluso eso además de cambiar tu vida, de cambiarte a ti, cambia el mundo. Esta vida para mí lo mueve dos cosas y es el amor y descubrir lugares, viajar, que al final está muy relacionado. Entonces viajar de esta forma tan rápida y ver el mundo, ver lugares, para mí eso ya de por sí me mueve. Creo que los viajes en crucero es la mejor alternativa para aquellas familias que quieren viajar juntas porque tanto los padres como los hijos pueden ir por lados diferentes, no se tienen que preocupar porque siempre están dentro del barco. Además hay actividades especiales dependiendo de las edades o los gustos y pueden disfrutar tanto mayores como pequeños como gente joven como nosotros. Los cruceros tienen un valor añadido que bueno, que normalmente cuando queremos vacaciones, queremos vacaciones. Entonces no estar pendiente de maleta arriba, maleta abajo, llegar, dejar las maletas y tienes el hotel que va contigo. Lo que me gusta más de Incruces es esa posibilidad de, digamos, aunar viaje, placer, entretenimiento con el hecho de ganar un dinero. Viajar de lujo en un entorno como este con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con tu equipo y a mitad de precio, pues no tiene comparación. La verdad que a mí me ha enganchado esto y de mismo modo que a mí me ha enganchado quiero que todas las personas puedan verlo, puedan sentirlo, puedan experimentarlo y voy a ir a hablar a todas y cada una de las personas que conozco y que no conozco aún para que de verdad puedan vivir esta experiencia con todos sus amigos, con sus familiares y con todas las personas que sean posibles. No solo he estado de vacaciones, sino que he estado generando dinero. Sabemos que es el futuro porque todo el mundo necesita un estilo de vida. Mis amigos cuando les expliquen esta experiencia van a alucinar porque ir de crucero de 5 estrellas pagando solamente un 5% creo que no se lo van ni a creer. ¡Gracias! ¡Gracias!